El director general de IMSS, Miquel Arriola, inauguró la unidad de medicina familiar número 163, en donde señaló que mediante esta inversión se contará con tecnología de punta en beneficio de los derechohabientes. Es un área que en superficie tiene 2.208 metros cuadrados. Tiene también aparatos de última generación. En ese contexto, Arriola señaló que la expectativa de atención tiene miras a atender a miles de derechohabientes de una manera más ágil y eficiente. Y va a cumplir con una cobertura de 65.000 derechohabientes. Qué bueno que se menciona que la unidad médica familiar de Tlalpan tiene el récord de más beneficiarios o derechohabientes por consultorio o por médico. Y aquí vamos a desahogar mucho esa necesidad. De igual manera presentó un balance anual de las cirugías que se realizan los fines de semana para reducir los tiempos de espera y aprovechar al máximo la infraestructura médica. Con el programa, en las cuatro delegaciones en trauma y ortopedia, no quiero generalizar, trauma y ortopedia, las cuatro delegaciones, el tiempo de espera por una cirugía se redujo en 83% al pasar de 60 a 10 días. A un año de implementado este programa, Arriola precisó que se han realizado 7.656 cirugías de trauma y ortopedia en 12 hospitales con los que ya implementan este programa. Lo que da pie a que el proyecto entre a una segunda etapa, lo que permitirá incrementar la atención, además de que eficientará el tema de pago de incapacidades. Hemos podido reducir el 55% el pago de la incapacidad, estamos hablando de 21 millones a 9 millones y después un tiempo neto en días de reducción de incapacidades del 55%. Pasamos de 90 días a 40 días, recordando que trauma y ortopedia es donde se concentra el subsidio de incapacidades en órdenes de magnitud más altos. El Instituto Mexicano del Seguro Social contará con un total de 21 hospitales y 30 unidades médicas familiares que atenderán en fines de semana a poco más de 26 millones 200 mil derechohabientes. Ramón Ramírez, Meganoticias, TBC.